Bienvenidos al sorteo 24 días de la Lotería del Cauca para hoy sábado 9 de julio. Nos acompañan las autoridades que supervisan la Lotería del Cauca a la Empresarial S.A. y Secretaría de Gobierno de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras, adquiere tu billete impreso o en línea en cualquier punto autorizado a nivel nacional de efectos, droga, la rebaja y loti red. Muy atentos, vamos a conocer en instantes el número ganador. Es el 3, 9, 0, 7, serie 0, 41. Nuevamente el número ganador es el 3, 9, 0, 7, serie 0, 41, 39, 0, 7, serie 0, 41.